Hoy me siento especialmente novenoso porque estoy entrando por ese lado en vez de por ese Que vosotros es algo que no os daréis cuenta día a día Pero yo aquí, el Tito Quinto, el Menda, pues claro, como os observa sus vídeos de vez en cuando, pues se da cuenta ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo vídeo del Rincón del Nakama Estamos ahí desoxidando poco a poco esta sección que tanto cuesta sacar una teoría como Dios manda a todo esto Hoy parece que en el pelo, o sea, como quedó Flamingo, me ha tocado el pelo y ha decidido usar el Despertar en él O sea, tengo aquí una... además voy de rosita Bueno Nakamas, antes de explicar cómo funciona el Rincón del Nakama, cosa que seguro que nadie sabe Quiero enseñaros mi nuevo tatuaje que os he prometido hoy al mediodía en Instagram, que os enseñaría Y bueno, realmente no tiene mucho misterio, es un brazalete, como podéis ver Con una pequeña diferencia, últimamente están muy de moda los brazaletes y la verdad es que me interesaba hacerme uno Pero por algo que voy a explicar ahora Y es que quiero que este brazo esté única y exclusivamente dedicado a One Piece Y diréis, oye Quinto, ¿y un brazalete que tiene que ver con One Piece? El secreto no está en el brazalete, está en la masa No, pero bueno, si nos fijamos aquí, vemos que pone unos kanjis que significa Nakama Que igual para los fans de One Piece, igual os suena un poco esa palabra Pues bien, os voy a contar mi idea ya un poco a futuro A futuro hablo de aquí a un año, seguro que ya lo tengo tatuado Pero bueno, es continuar el brazalete, dejar aquí un huequito blanco de piel normal Y de aquí a aquí hacerme otro mega brazalete terriblemente enorme O sea, brazalete gordo gordo, casi hasta lo que viene a ser el codo Todo eso lleno de algunas de las viñetas que más importantes me parezcan a mí en todo One Piece Como por ejemplo la de cuando Luffy le dice a Raylit Raylit, yo voy a ser el rey de los piratas Pues esa seguro que sale Es posible que la del rey de los piratas riéndose al ver el One Piece también salga Eso tengo que pensarlo Pero en principio el boceto mental que tengo es ese Y bueno, ahora ya vamos a dejar de enrollarnos con el tatuaje y tanta polla Y vamos a ver qué es el Rincón del Nakama Es una sección de mi canal en la que ustedes, los nakamas, escribís teorías, curiosidades Lo que queráis A Rincón del Nakama A Rincón del Nakama ArrobaGmail.com Pues escribís lo que queráis Y al tiempo, al mucho tiempo, con retraso Ya sabéis que esta sección va con calma Si es una teoría, curiosidad o lo que sea, bastante decente Pues saldrá aquí Y bueno, la leeré yo, pondré yo las imágenes, la decir y todo, obviamente Y después doy mi opinión sobre la teoría Pues o contradiciéndola O apoyándola con demás cosas O simplemente diciendo que me gusta Depende un poquito Y hoy venimos con una teoría Que la verdad es que me pareció interesante Pero que al final, pa' mi gusto Pa' mi gusto Se desinfló un poquito Y no era el final que yo esperaba Pero la verdad es que Como te van planteando los misterios y demás Me gusta bastante Tiene que ver con Shanks Como habéis visto en el título Y bueno, pues vamos a empezar con la teoría Y después yo, pues Daré mi opinión sobre ella Es una teoría bastante larga Te la divido en partes Primera parte Shanks es un pirata Por mucho que sea buena gente Y no haga caos ni nada de eso Es pirata Pensemos en el caso de Luffy Él también es buena gente No hace cosas malas Y la Marina lo sabe De hecho, más de una vez Smoker ha hecho alianzas con él Incluso Fujitora lo dejó escapar Además, es nieto de Garp Sin embargo, por muy bueno que sea Sigue siendo un pirata Y como tal Van a por él Igual pasaba con Shirohige No hacía caos E iba más bien a su bola Pero cuando pudieron atacarle a él Y su tripulación Lo hicieron Entonces ¿Qué tiene de especial Shanks Para entrar en la misma guerra En la que atacaban Luffy Shirohige Y que no le atacaran a él Y no solo no lo atacaran Sino que el almirante de la Marina Le hiciera caso Incluso los propios marines Como Kobe Decían de parar la guerra Y no la paraban Pero tuvo que llegar un pirata Y decir que se acabó Para que efectivamente Se acabase Además, llegó allí Al foco de todo Y no hicieron nada Por ir a por él Sin embargo Llegó Kurohige Y sí que hicieron por ir a atacarle Por tanto ¿Qué tipo de poder O estatus Tiene Shanks Para que el que más manda De la Marina Sengoku Decida hacer caso De lo que dice A un pirata Sin intentar atacarle Segunda parte Entendemos que Shanks Es bastante vago Y para llevar mensajes Manda a cualquier Mindundi A que haga el recado Como cuando por ejemplo Salió Shirohige Por primera vez Que apareció un Mindundi De Shanks Y fue a llevarle Una carta a Barba Blanca Con información importante Y el propio Barba Blanca Rompió la carta En su cara Y le dijo Que tenía que ir En persona A hablar con él O que si no Iba a pasar olímpicamente Del tema Y entonces fue cuando Shanks Pues tuvo que ir Y hablar con Barba Blanca Porque básicamente Le obligó a ir Si no No se habría movido Aun siendo información importante Tercera parte Y ahora Empiezo a hilar Amarilloa No puede entrar cualquiera Como mínimo Tienes que ser rey Y tampoco valen Para entrar allí Todos los reyes Por ejemplo Han echado al Germa Y están viendo De echar a los Nefertari Por tanto Shanks Reino sería Además Al ser un pirata Es motivo suficiente Para que te echen De tu reino A no ser que seas Shichibukai Como Doflamingo El mejor ejemplo Está en Kuma Que ha acabado Incluso siendo esclavo El siguiente nivel A rey Sería el Tenrubito Pero tampoco puede ser Un Tenrubito Porque recordemos El caso de Doflamingo El padre solo Renegó del concepto Cerrado de Tenrubito Y la reacción Que tuvieron los demás Fue de matarle A él y a toda su familia Y por mucho Que Doflamingo Haya sido Tenrubito Ahora no lo es Y no puede entrar Amarilloa Entonces Siguiendo esto Shanks Siendo uno de los piratas Más gordos Tampoco puede ser Un Tenrubito Vamos a mirar también A los Shichibukai Tienen un contrato legal Con la Marina Y ni por asomo Pueden entrar en Mareilloa Pero Shanks No tiene ningún Contrato legal ¿Cómo puede entrar allí? Además Se entiende Que entra y sale De forma frecuente Porque llegó al Gorosei Y no se sorprendió Ninguno de ellos De verle allí Entonces ¿Qué tiene de especial Shanks? Porque solo fue él allí Sin vicecapitán Ni nadie más que él Solo puede entrar Shanks Que aquello tiene que estar Minado de una seguridad Increíble Y Shanks puede saltarse Toda esa seguridad Sin problemas Y entrar a hablar Con el Gorosei Sin problema ninguno Una información tan tan importante Que tiene que ir él en persona Sabiendo que incluso Para hablar con Shirohige Que es un gordo Manda a otro a darla ¿Cómo consigue Shanks Este privilegio Este estatus Dentro de incluso El propio gobierno mundial? ¿Cuál es el siguiente nivel De Ten Rubito? Sí Del Gorosei Y después Im Lo único que explicaría Todos estos privilegios Es que sea hijo O descendiente O algo de ese estilo Relacionado al propio Im Cuarta parte O mejor dicho Comodín Y si realmente Shanks no es un pirata Y es un infiltrado De la Marina O del gobierno No tiene fruta Es espadachín Pero no el más fuerte Es manco ¿Qué tiene para ser tan fuerte? ¿Haki solo? Se sabe poquísimo De él en realidad Puede ser cualquier cosa De las dos O incluso las dos cosas ¿Qué piensas tú? Quinto Un saludo Pues bueno Nada más Hasta aquí llegaría la teoría Ahora mi opinión Como mencionaba Al principio del vídeo Es una teoría Que me gusta Como he iniciado Pues planteándote Ese misterio El dándole vueltas A por qué Shanks Es un pirata Especialmente privilegiado Podríamos decir Dentro del mundo De la piratería Tanto frente a la Marina Como frente al Gorosei Y al gobierno mundial Que es un privilegiado Es un hecho Lo que no me ha gustado De la teoría Es el final El por qué Esa razón De que Tiene relación con Im A mí Shanks e Im Me parece que tienen relación Prácticamente nula Es más Yo creo que Shanks Sí que puede sospechar Que haya alguien Ahí encima del Gorosei Y que tome esas actitudes Esas razones Digamos O sea Esas decisiones Mejor dicho Pero no creo que sepa De la existencia De Im como tal Es decir Existe Im Tiene esta forma Y estos poderes No creo que sepa eso Simplemente sospechar Es más Para mí O por lo menos Basándome un poco En la lógica De los reyes De la vida real De la historia De las realezas antiguas En otros animes Que vemos y tal Si fuera descendiente De Im Ya hijo Sobrino Lo que quieras Que sea Incluso hermano Da igual Una persona Una persona de esa importancia Y semejante calibre Sería todo lo contrario A lo que es Shanks Vemos que Shanks Es un tío muy libre Que puede irse al East Blue Puede ir al North Blue Al Grand Line A Marijoa Puede ir a donde le salga De la poronga Cosa Que siendo hijo De un descendiente O sea Descendiente de alguien Así como Im Sería todo lo contrario Sería sobreproteccionismo Que no salga de Marijoa No vaya a ser Que el mundo le vea Totalmente en las sombras Prácticamente como Im Tendría que ser igual No podría andar libremente Por ahí Para mi la situación actual De Shanks Tiene una argumentación Muy fácil Tampoco es un hecho Que sea lo que voy a comentar Pero yo creo Que se podría dar Prácticamente por eso Por hecho Que es esta razón Que voy a exponer El por qué tienen Tanto cuidado con Shanks Porque es tan privilegiado Dentro de todo el mundo Tanto por los piratas Como por Marine Gorosei Y todo el mundo Por lo poco que hemos visto De Shanks Parece ser que es uno De los piratas Más inteligentes Más abiertos de mente Más dispuestos al diálogo Antes de la pelea Como se vio en el propio Marineford Donde ofrece Parar la guerra Y que si no quieren pararla Ya pues que se dan De hostias con Shanks Pero primero ofrece El diálogo Pararlo y todo Entonces vemos que Shanks Es un tío muy abierto Y a diferencia De gente como Shirohige O Kurohige Por poneros unos ejemplos De piratas muy poderosos Shanks es conocedor Tal vez no del todo Porque no sabemos Si a día de hoy Ha estado en Raftel o no Sabemos que en el Flashback Cuando era pequeño No llegó a estar Pero si que es posible Que a día de hoy Lo haya pisado Y aunque no sea ese el caso Mediante los poneglyphs y demás Shanks es conocedor De los secretos del mundo Del siglo vacío La mierda que probablemente Esconda el gobierno mundial Sabe de todo eso Entonces la consecuencia de ello Y al vivir en la época actual Y ver lo que hay Es consciente de que existe Una balanza de falsa paz Donde de no ser por él Se habría ido todo A la absoluta mierda Shanks es el personaje Más importante Tanto para el gobierno Como para los piratas En el sentido de que Es un intermediario Entre ellos Prácticamente Donde todo el rato Entraba las conversaciones Como vimos Por un lado por ejemplo Con piratas Como Shirohige Donde fue él Y avisó No dejes que Ace vaya A por Kurohige Porque las consecuencias Van a ser muy malas ¿Qué pasa? No le hicieron caso Shirohige permitió que Ace fuera Y a consecuencia de ello ¿Qué ha pasado? Ha pasado Marineford ¿Qué pasa con Marineford? Pues ha pasado Que Ace y Shirohige mueren ¿Qué pasa si Ace muere? No tanto ¿Qué pasa si Shirohige muere? Cambio de era Todos los piratas Que estaban ahí Pues un poco por debajo De Shirohige Deciden invadir En los territorios de Shirohige Quieren posicionarse Como ese puesto De Yonkou vacante Que se encuentra Ya está Todo el mundo se remueve La balanza tiembla El mundo se pone a punto De irse a la mierda ¿Qué pasa? Si Shanks Si a Shanks Le hubieran hecho caso No habría pasado todo eso Y todavía estaría a la paz Vemos que Shanks Todo lo que hace Lo hace por mantener esa paz Que en ese momento Pues por Marineford No pudo suceder ¿Y qué pasa en cuanto Shanks Se entera de que va a haber Un Marineford? Coge y va a parar la guerra Para parar Cortar cuanto antes Cualquier peligro Que pueda pasar Más allá de lo que ya ha sucedido Entonces vemos que Shanks Tanto por el lado de los piratas Está todo el rato Cortando y defendiendo Para que esté la balanza En su sitio Y luego Por el lado del gobierno También Como estamos viendo En el Reverie Donde ha ido a hablar Se presenta en Mario Yoha con un par de cojones Frente al Goroshi Y ellos Pues que repito Saben que es la balanza Del mundo O sea Vale si la balanza Son los Yonkou La Marina Y los Ichibukai Los cojones La balanza viene a ser Casi solo Shanks Realmente Y el Goroshi Siendo consciente de ello Le permiten que entre ¿Qué pasa? Viene Shanks Y va a hablar Sobre cierto pirata No sabemos si quiere hablar De Kurohige De Luffy De él mismo De lo que sea Un pirata Al igual que os he expuesto Que quiso hablar con Shirohige Para que no sucediese Nada malo Y todo se mantuviese Dentro de esta falsa paz Aquí Va a hacer lo mismo Ya sea para avisar De que el propio Shanks Se va a enfrentar Pues a Kurohige Por ejemplo Para que el gobierno Este preparado A las consecuencias de eso Tanto gane Kurohige Como si gana Shanks También puede ser De avisar de Oye Cuidado con Kurohige Echadle un ojo más Encima de lo que ya le tenéis Porque está liando Algo muy gordo Y entonces va el Gorose Con la Marina Y con todo Y se centra más en Kurohige O todo lo contrario Imaginaos que va a hablar de Luffy Y dice Pues sé que es mucho pedir Pero Dejadle un poco de espacio A Luffy Porque va a ser un personaje Que va a derrotar A los Yonkou Va a conseguir favoreceros Al principio Luego ya no sé Que puede ser de él Pero en principio Cabe muchas probabilidades De que os haga el favor Y consiga derrotar A Big Mommy Akaido Yo que sé Por poneros un ejemplo Que no tiene Seguramente no sea eso Pero imaginaos Pues puede ser Que vaya a hablar De cualquier razón De ir a por un pirata Dejadle un poco de espacio Oye que me voy a enfrentar Contra no sé quién Cualquier alternativa Lo que está claro Es que si ha ido a Shanks Es para mantener la paz Que cada vez Te está siguiendo más chunga Y precisamente Por eso mismo Eso beneficia al Gorose Y para que haya esta paz Para que el mundo No se revolucione Y no tengan que tomar Demasiadas medidas Como por ejemplo Ha sido Tras Marineford Teniendo que nombrar A un almirante de flota Terriblemente nazi Como es Akainu En vez de Aokigi Por ejemplo Y coño Es que precisamente Esto haría Más honor A lo que estoy mencionando Si le dejan entrar A Shanks A hablar con el Gorosei Shanks les está dando Un beneficio Les está dando Una razón más Para que sigan Permitiéndole hacer esto Entonces Yo creo que esta es La situación General de Shanks La que hace Que tenga tanto privilegio Y es que actúa Como balanza mundial Eso sí Una balanza Que él mismo Seguramente sea Quien la rompa Desde el momento Porque claro No he mencionado Si para mí Shanks es bueno o malo Si está más a favor De unos o de otros Para mí lógicamente Shanks es bueno Está a favor De la piratería De la libertad Y de todo Lo que tenga que ver Con esos valores Que conocemos Dentro de One Piece Entonces Con el gobierno Solo tiene relación Por interés ¿Qué pasa? Llegará el momento En el que Luffy Sobresalga más Derrotará a los Yonkou Esta era Se proclamará Como la era de Luffy Y será en ese momento Cuando Shanks Mandará todo a la mierda Romperá esa balanza Del gobierno mundial Se cagará en Shanks Y en todos los Antecedentes O sea Antecesores de Shanks Y su puta madre Y o bien muera O no Apoyará a Luffy A más no poder Para que consiga hacer Lo que el capitán De Shanks En su momento No consiguió terminar La libertad absoluta Del mundo Derrocar al gobierno mundial El proyecto del One Piece Y de esta manera Luffy Gracias en gran parte También a Shanks Como estamos viendo En esta explicación Se convertirá En el rey De los piratas Definitivos Derrocando A Im Al gobierno mundial Y que toda la libertad Del mundo Que Goldie Roger El capitán De Shanks Quería Lo consiga En base A él que heredó Su voluntad A Monkey Dill Y sinceramente Yo creo que aquí Ya me he quedado Bastante a gusto Creo que esa es La situación actual De Shanks Algo que posiblemente Ya podíais dar Por hecho muchos Pero que en ningún momento Os habéis parado A pensar en ello Y es que es verdad Que Shanks Tiene unos privilegios De cojones O sea En Marineford Sengoku Le hace caso El Gorosei Se pone a hablar con él Es verdad Que lógicamente Mucho privilegio Tiene Pero el por qué Pues aquí lo tenéis Explicado Nakamas Hasta aquí llega Este rincón Del Nakama Espero que os haya gustado Tanto la teoría Del Nakama Como mi argumentación Teoría Explicación Como queráis llamarlo Y nada más Suscribiros ahí abajo Ya estamos a puntito De los 92.000 Nakamas Seguidme en Instagram Que también quedan muy pocos Ya para los 10.000 Y nada A disfrutar De este fin de semana Nakamas Muchísimas gracias Regaladme un like Si os ha gustado el vídeo Y si no Pues también Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!